hola bienvenidos nos encontramos en el centro histórico de lima exactamente en la cuadra número 2 del girón lino cornejo muy cerca a la intersección con el girón a zángaro lo que vemos allá al frente es la obra de recuperación del panteón de los próceres vamos a hacer un breve recorrido por la zona los invito a acompañarme bueno hemos ingresado el girón a zángaro la vereda por aquí es un poco estrecha y bueno hay un panorama general de la obra una nueva obra de recuperación por parte del programa municipal la recuperación del centro histórico de lima que bueno ahora ya es una gerencia pero lima ya es una gerencia de la municipalidad de lima un poco más allá está la intersección con la avenida nicolás de piérola o la colmena tenemos aquí el cerco perimétrico correspondiente al parque universitario una vista desde aquí de las obras bueno vamos a bordear el parque vamos a tratar de ingresar vamos a tratar de tomar unas vistas desde el interior del parque universitario ya que ahí como pudimos apreciar era solamente una puerta de salida y bueno de paso vamos a ver también cómo está esta intersección avenida nicolás de piérola con girón a zángaro bueno allá al frente está el otro parque también a nuestra mano derecha el parque universitario en nuestra mano izquierda tenemos un parque que hace poco fue renombrado en honor al ex alcalde de castañeda al ocio pero aparentemente quedó con su nombre original no lo recuerdo ahora mismo es en honor a un ex alcalde de lima parque de la cultura si no me equivoco bueno estamos en la avenida nicolás de piérola allá al frente vemos el edificio alzamora valdés que hace muchos años fue sede del ministerio de educación actualmente allí funciona la corte superior de justicia de lima parque luis alberto sánchez acabo de recordar el nombre ahí lo tenemos al frente y bueno conforme nos vamos acercando a la avenida bancay apreciamos la presencia de vendedores ambulantes con megáfonos vendedores de frutas por aquí pasa el urbanito también una línea de transporte público que viene de la victoria va hacia breña por toda la avenida de la colmena bueno aquí a la derecha está el parque universitario ya vamos a ingresar ya lo vamos a poder apreciar con un poco más de detalle vamos a tratar de ir hacia la zona donde está la obra de recuperación del panteón de los próceres bueno el panteón en realidad hace varios siglos fue una iglesia una iglesia perteneciente a los jesuitas pero que luego pasó a ser parte del real convictorio de san carlos y bueno a partir del año 1924 durante el gobierno de leía se decidió renombrarla como el panteón de los próceres y albergar allí las tumbas de quienes fueron nuestros próceres de la independencia bueno aquí tenemos la torre del reloj universitario ojalá que algún día también se ha recuperado integralmente podemos ver allí que definitivamente le hace falta al menos un mantenimiento un mantenimiento superficial estamos ya en el interior del parque universitario podemos apreciar que el piso está adoquinado hay algunas bancas hay presencia de algunos transeúntes que aprovechan aquí el espacio público escuchamos las campanadas aparentemente del reloj universitario bueno sin duda aquí el parque luce bastante bien cuidado este parque es administrado por el servicio de parques de lima más conocido como el CERPAR a diferencia de los parques que no están enrejados son administrados por la municipalidad de lima de manera directa bueno aquí vemos este monumento a hipólito unano ahí lo podemos apreciar monumento a hipólito unano bueno aquí el acceso está clausurado en la parte del frente vemos la casona cultural de San Marcos vamos a ir por ahí bueno por el momento desde el Girón a Zángaro no se puede apreciar mucho del avance de recuperación del panteón de los próceres sin embargo ya seguramente que luego vamos a ir viendo algunos detalles de los minuciosos trabajos que ejecutará ProLima bueno aquí el ingreso a la casona cultural de San Marcos podemos apreciar que aquí hay un cerco a nuestra mano derecha y también a nuestra mano izquierda y bueno vemos ahí el cartel de obra lo vamos a leer reparación de lugares históricos o culturales mejoramiento del servicio de interpretación cultural en la iglesia de San Carlos Santuario Panteón Nacional de los Próceres un monto de ejecución 9 millones ejecutado por la gerencia de planificación gestión y recuperación del centro histórico de Lima vemos ahí personal de la obra bueno como decíamos no hay mucho avance todavía por el momento hay personal de seguridad también y bueno ya le dimos un vistazo a la zona de la obra de recuperación del Panteón de los Próceres en la parte del frente como podemos apreciar está cercado aparentemente es una zona que se usa como estacionamiento público vemos ahí dos autos uno en la parte del fondo otro aquí en la parte de la izquierda bueno es una esplanada bastante grande cuenta con algunas vangas también sin embargo están inaccesibles por el momento y bueno vamos retornando ya hacia el parque universitario hacia el centro de este parque muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido si les gustó les invito a darle like a suscribirse a este canal y bueno nos estamos viendo en un próximo video probablemente del centro histórico probablemente de alguna otra parte de la ciudad de Lima gracias y hasta la próxima cuídense gracias